Yo soy una persona relajada, le gusta divertirse, le gusta salir con sus amigos, estar con su familia, que le gusta lo que hace y nada, feliz. Con 23 años de vida, Diego Fernando Salas Arciniegas, nacido en Bucaramanga, es un destacado ingeniero de sistemas, graduado con honores de la Universidad Nacional y el mejor ECAES de Colombia. En el colegio siempre fue el mejor estudiante, entró a la universidad el primer semestre becado porque fue el mejor puntaje en el examen de admisión, entonces él siempre no deja de sorprendernos. Él nunca ha sido ñoño, él siempre ha compartido con nosotros todos los momentos y él puede tener parcial el día siguiente y salía a jugar fútbol con nosotros y sacaba igual 4, 5, 5, es algo de admirar porque él nunca ha sido comeribro. Diego Fernando es un enamorado de las matemáticas desde que era niño. Su pasión por los computadores y su dedicación al estudio lo ha hecho merecedor de interesantes propuestas, tanto laborales como académicas. Yo estaba estudiando y entonces como que Google sacó una competencia de programación para toda América Latina. Pues yo me presenté, hubo como 3, 4 rondas y quedé entre los 50 mejores de América, entonces me ofrecieron puesto pero en Brasil, no en Nueva York, por lo que la economía estaba bastante mal en esa época y ya. Yo tengo un sueño grande, es hacer exactamente lo que yo estoy haciendo, trabajando con una empresa grande, con Google, estoy programando qué es lo que me gusta, haciendo las cosas que me gustan hacer, aquí, con mi familia, con toda la gente que yo quiero, con mi vida, ya estoy hecho, no necesito nada más. Gracias. Gracias.